Gracias. Tenemos un equipo multidisciplinar, tenemos trabajadores sociales, tenemos una médico-psiquiatra que trabaja con nosotros y una psicóloga desde hace unos siete o ocho años ya que vimos la necesidad importantísima de abordar el tema sanitario, sobre todo el tema de salud mental y el tema emocional, como decía Virginia, con las personas sin hogar y necesitamos que formaran parte del equipo. O sea, la estructura sanitaria, tenemos ese problema crónico, por un lado el bienestar social y por otro lado el área sanitaria que tenemos tanto en común y seguimos con ese problema de que son, por lo menos allí, y supongo que aquí también son dos áreas diferenciadas y con mucha dificultad a veces para la coordinación. También tenemos una pequeña unidad de policía local, esto es muy curioso, todo el mundo me pregunta, ¿qué hace la policía local? Un servicio de personas sin hogar y con… Bueno, pues hace una labor de detección, básicamente, de trasladar al centro o comunicarnos a los trabajadores sociales las personas que puedan haber en la calle ejerciendo la mendicidad o en una situación de exclusión grave o que a ellos desde cualquier unidad de policía local pueden detectar en un barrio, en un parque o lo que sea, se lo trasladan a ellos y ellos nos lo hacen saber. Pueden ellos trasladar a la persona al centro o ya vamos nosotros a verla en lo que sería el trabajo de calle que también hacemos desde el centro. Es un poco sus funciones así básicas. Luego colaboran mucho con nosotros a la hora de hacer traslados a ingresos en un centro residencial o tal. Bueno, pues ellos tienen un vehículo, a veces ellos van de paisano, no llevan, no llevan, por supuesto, se identifican como policías que colaboran con servicios sociales pero sus funciones no son policiales sino más bien de colaborar con el equipo nuestro a la hora de… Bueno, entre las actuaciones que hacemos, bueno, pues eso, como ya he comentado algunas, el trabajo de calle, la atención psiquiátrica, bueno, el dispositivo del frío, aunque en Valencia tampoco hace mucho, pero salimos, hace mucha humedad, eso sí es cierto. Y, por supuesto, la atención social. Nuestro centro es un poco la puerta de entrada a los servicios para personas sin hogar en la ciudad. Eso es un poco quizá lo más interesante que tiene porque es como una puerta única de acceso a los albergues, ¿no?, y a los programas que hay para personas sin hogar. Sí que es verdad que hay algunos otros dispositivos de entidades que funcionan un poco por su cuenta y, bueno, hacen sus actuaciones y esto es un problema porque actuamos sobre las mismas personas desde muchos sitios y desde muchos profesionales y a veces desde ópticas distintas, ¿no? Pero, bueno, esa es una… Yo quería hacer una reflexión también sobre un poco el tratamiento que les hemos venido dando. Me han venido a la cabeza también. Cuando se forma el centro nuestro, que se llama CAST, CAST, viene de… Anteriormente había otro servicio que no era un equipo, era una atención que se hacía que se llamaba la unidad de transeúntes. Entonces, bueno, esto es algo histórico que venimos heredando porque es uno de los términos, además de vagabundo y de otros muchos, ¿no? Entonces, bueno, el transeúntismo yo creo que es un tema a erradicar y que, por desgracia, seguimos teniendo muchos usuarios que pululan por todo el Estado y que es el… Ese transuntismo, a ver, viene dado por muchas circunstancias, pero todos sabemos esas dificultades en lo que es el perfil, las características de las personas sin hogar en cuanto a ese desarraigo, esa alta exclusión, esa… Y también esa alta movilidad que tienen, ¿no? Que a veces ellos mismos tampoco se dejan mucho intervenir porque, por lo que sea, porque quieren seguir haciendo su carril. Algunos hasta te… Bueno, te manifiestan ahí su intención de seguir haciendo su carril, pero es verdad que se ha seguido y se sigue todavía, doy fe que se sigue fomentando bastante este fenómeno, ¿no? Sobre todo en pequeñas y medianas poblaciones. Yo no sé aquí cómo funciona la cosa, pero por lo que veo, por gente que llega a Valencia, que se les facilita… Casi se les obliga, ¿no?, a marcharse cuando llegan a una pequeña población, pues porque aquí no tenemos recursos, no tenemos albers, aquí te podemos dar un bocadillo, te podemos pagar a lo mejor una pensión con mucha suerte o ni siquiera eso. Incluso eso, me consta también que hay poblaciones, que es la propia policía local la que facilita y la que tiene el acuerdo con la Renfe para pagarle el billete a la ciudad. ¿Qué significa eso? Pues que en la ciudad se concentran mucha… Bueno, se concentran los recursos para personas sin hogar y eso hace un poco de efecto llamada, ¿no? Porque, bueno, pues de alguna manera los vamos desplazando hacia sitios donde hay recursos. Te llega una persona que no sabes nada de ella, que lleva pululando años de un sitio en sitio, que ya sabe un poco el funcionamiento de cada ciudad, de cada albergue, de cada tal, y que aparece allí y a veces te dicen, no, no, a mí págame el billete para irme a no sé dónde. No, es que aquí no pagamos. ¿Cómo que aquí no pagáis billete? Pues si vengo de… que me lo han pagado desde, digamos, vengo desde La Coruña, ¿no?, así de 30 en 60 kilómetros, así en etapas, ¿no? Una cosa un poco… Quiero decir con esto que sí que es verdad que yo creo que los servicios… hay pocos servicios específicos para personas sin hogar, son personas con una gran complejidad, desde luego, en su situación, con esas características tan difíciles y que hemos… siguen perdurando esos modelos básicos de atención basado en la… digamos, en sostener lo básico, ¿no?, la alimentación, el dormir, el techo, desde la provisionalidad, desde la temporalidad, desde las estancias cortas, desde el pago de billetes a sitios donde hay recursos, porque aquí no te podemos ayudar, porque aquí no estás empadronado, porque aquí estás de paso, quiero decir, son múltiples los pretextos o excusas casi que oyes, ¿no?, para… y sabemos que estas personas, si no las hacemos parar y hacemos un trabajo con ellos a fondo, a medio y largo plazo, y a veces es difícil, porque aún así es que es imposible, no podemos trabajar con las personas. Entonces, da la sensación de que estamos, pues eso, vamos dándoles pase torero, ¿no?, por donde van yendo, y esto además me preocupa mucho, porque con el tema de la crisis, estos últimos años yo he observado un fenómeno, aparte de, bueno, de una muy positiva explosión de gente voluntaria y sensibilizada y todo eso, pero también una creación de recursos asistenciales, ¿no?, que funcionan por su cuenta y riesgo, que desconocen la realidad que hay detrás de una persona sin hogar, que suelen ser vidas duras y complicadas. En la mayoría yo me centro más en personas sin techo, ¿no?, el que realmente está… Ya no hablo de los otros perfiles y aprovecho para decir que hay una… En fin, la prevención de la atención primaria y de la gente que se queda en calle deja bastante que desear, porque sí que vemos gente que se le aboca a los servicios de personas sin hogar, personas que no son sin hogar, que pueden tener un problema económico, de vivienda y de otras características, yo creo que abordables y suplibles desde lo que serían ayudas y lo que sería no permitir que pasen a ese otro escalón, que somos los servicios para personas con grave deterioro y con grave exclusión, sino personas que son perfectamente recuperables con un poco de apoyo, ¿no? A mí eso de verdad es que también me preocupa bastante. Y bueno, pues lo que os decía, ¿no?, que se han proliferado mucho porque son visibles, la gente sin techo es muy visible, la gente se sensibiliza y baja y le da un esto, le da un lo otro, le da un bocadillo, le da un… y es gente, bueno, pues yo creo que, bueno, sin desmerecer ese acto ciudadano de solidaridad, yo creo que detrás hay una realidad muy compleja que necesita mucho trabajo a medio o largo plazo y con muchos profesionales, es decir, y de muchas áreas, ¿no? Entonces, preparando un poco la exposición, hablando con Rosa y, claro, contactando un poco nosotros allí con la gente que sale de prisión, pues trabajamos sobre todo, bueno, el centro penitenciario de Picassent, que es el de referencia de allí, y hablando un poco con los compañeros de allí, que sí que recibimos allí en nuestro centro gente que sale en libertad y muchos no llegan, como decía la compañera que ha intervenido antes también, muchos no llegan porque tienen una necesidad de salir de las normas y de un espacio tal, pero sí que otros aparecen y sí que contemplamos el espacio del albergue como a la espera de tener su prestación o entrar con una entidad en una vivienda, ¿no? La gente que más funciona al alta es la gente que está un tiempo, que se puede trabajar con ellos desde dentro de prisión y que a la salida va a una entidad, a una vivienda donde ya conocen, donde ha salido anteriormente con permisos y entonces esa gente parece que ese es el perfil un poco que está funcionando mejor a la hora de… porque, claro, hay que tener… a veces en estas personas que atendemos tan deterioradas, creo que a veces hay que verlo como una oportunidad, a veces un ingreso hospitalario o un ingreso en prisión es una oportunidad para que la persona pare, ¿no?, un poco ese de ese círculo, ese estilo de vida y tal, y entonces a veces… el momento que nos sirve para poder trabajar con ellos, ¿no?, de una manera un poco más… y bueno, por último me llamaba mucho la atención y lo conectaba un poco con lo que os comentaba de este estilo de intervenir con el transeúnte, un poco superficialmente, que justamente las personas sin techo que llegan a los centros penitenciarios, pues bueno, precisamente por ser personas que no suelen tener arraigo, que no suelen tener familia, que no suelen tener visitas, pues son los primeros que en caso de necesidad de… por saturación del centro, los primeros que se le desplazan a otros centros penitenciarios, ¿no? Entonces, claro, digo, Jolín, digo, pues también estamos fomentando ahí el desarraigo del desarraigado, ¿no?, es decir, aún lo desplazamos de donde… porque por poco que tiene mucha gente que está en la calle, pues tiene su mínima red social de los recursos a los que acude, de los vecinos que tal, y ese poquito, o sea, es lo que les sostiene un poco en la conexión, en lo que sería la vinculación a algo, porque estamos hablando de personas que están en un proceso de desafiliación, de desarraigo, entonces aún les potenciamos que es moverlos para aquí, para allí y, bueno, me llamó la atención por eso, ¿no?, pues digo, mira, cómo reproducimos un poco el sistema sin ser conscientes, supongo que de ello, ¿no?, y cómo aún… y, bueno, poco más porque tenemos poquito rato y… muchas gracias. 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 Gracias.